Este jueves avanzó en su tramitación el proyecto de reforma constitucional que habilita un tercer retiro del 10% de los fondos de AFP, luego que la Cámara de Diputadas y Diputados aprobara las distintas indicaciones. De esta manera, la reforma pasa a ser discutida en el Senado. El proyecto autoriza a los afiliados del sistema privado y pensiones a realizar un nuevo retiro de hasta el 10% de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual, si así lo desea. El monto por retirar fluctúa entre los 35 UFs, un millón de pesos aproximadamente, y las 150 UFs, 4,5 millones de pesos. Creo que es una muy buena noticia para Chile que hayamos aprobado en la Cámara de Diputados. Su primer trámite, este proyecto que permite el tercer retiro para millones de chilenas y chilenos que lo están pasando mal. El tercer retiro de la AFP, que van a permitir obviamente de ser aprobado en su integralidad, un alivio, van a ser un alivio muy importante en esta época de crisis de nuestra ciudadanía. Esperamos que el gobierno no insista, no sea tosudo y quiera recurrir al Tribunal Constitucional. Esperamos que actúen pensando en la ciudadanía, en la gente que les dio a ellos la oportunidad para gobernar el país. Esperamos que el gobierno no tenga una actitud inhumana, una actitud en donde lo único que han hecho en los tres proyectos de retiro del 10% de la AFP ha sido defender los intereses de los grandes, de los grandes empresarios dueños de la AFP, y no están defendiendo los intereses de la ciudadanía. Luego que la Cámara de Diputadas y Diputados aprobara y despachara el proyecto que busca un tercer retiro de los fondos de pensiones, el senador Iván Moreira indicó que la iniciativa ya cuenta con los votos comprometidos en el Senado para ser aprobada. El legislador explicó, que ahora depende del presidente, que la iniciativa se materialice, asegurando que este retiro beneficiará principalmente a la clase media. Respuesta definitiva, el tercer retiro está aprobado en el Congreso, porque en el Senado los votos de Chile Vamos están comprometidos. Para que haya un tercer retiro depende exclusivamente de la voluntad del presidente de la República. Esa es su responsabilidad con el país y con los más necesitados. Que son la clase media, clase media que ha recibido poco o nada. La iniciativa será votada la próxima semana en el Senado, sin embargo la preocupación está instalada debido al anuncio del gobierno de enviar el proyecto al Tribunal Constitucional. La iniciativa será votada la próxima semana en el Senado. Gracias por ver el video.